Bueno, ya sabéis que podéis marcar ese 806, enfoque en seguridad. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Uno, uno del padre... Bueno, represión, pero bueno. Represión, ¿depresión? Represión de, bueno, ocultar cosas de mi homosexualidad. Exactamente, eso es a lo que yo me refería. Que es como que no te has mostrado, ¿viste lo que te he dicho, eh? La inglés se pasó bien. Te veo, ¿pareja tienes? No, no, no. La vamos a tener. A ver, tienes líquido sinovial en una rodilla, ¿eh? Vale. ¿Vale? No lo sabía, pero me lo haré mirar. Mira, te lo voy a decir que te lo miren. Y te digo una cosa, yo por lo que me está marcando y por lo que veo aquí como bastante claro, dices que tienes una piel muy sensible, que si te da mucho el sol te quemas enseguida, ¿eh? No, la verdad es que nunca me he quemado.